¡Yay! Bienvenida, si eres mamá y te quedó la panza colgando después de tu embarazo has intentado muchísimas dietas, muchísimos ejercicios esta rutina es para ti, vas a hacerla durante 30 días y me vas a contar cómo te fue, solo necesitas muchísimas ganas Ok, vamos a empezar con el calentamiento de 2 minutos, ponte a estirar, ponte a calentar tus músculos recuerda que el cuerpo es de hábitos, todo lo que tú le enseñes va a ser de mucha ayuda para que puedas lograr buenos resultados ¿Ok? Vamos a empezar 2 minutos con calentamiento, este es uno de nuestros primeros ejercicios las tijeritas, ahí, si te duelen las rodillas evita saltar, trata de hacerlo caminando, puedes hacerlo ahí o puedes caminar ¿Ok? Puedes estirar hasta abajo ¡Ah! Me duelen las piernas y estoy más burcada del gimnasio ¡Vamos, vamos! Siguiente calentamiento Ahí, apretando el abdomen, miren, aprieta fuerte el abdomen Eso, ahí, bueno, este ejercicio, esta rutina, perdón, está hecha para esas personas que ya son mamás que por el embarazo les quedó la pancita colgando han intentado muchísimas dietas en el 2021 y nada les ha funcionado en el 2022 ¡Es su año! ¿Ok? Las dietas estrictas no funcionan Yo les voy a contar una historia el día de hoy ¿Qué me pasó? No me pasó, no me pasó, pero lo vi desde muy cerca lo que puede pasar ¿Ok? Vamos 20 minutos, perdón, 20 segundos más calentando La verdad que a mí no me gusta hacer cardio Pero es necesario porque el corazón se siente más feliz ¿Ok? Vamos, vamos, empezamos ¡Excelente! Vamos a comenzar con el primer ejercicio Apretando rodilla al pecho Subimos y apretamos fuerte esa pancita Este es uno de los mejores ejercicios cuando uno es mamá Le queda la barriga colgando, le queda súper grande Y yo me acuerdo que cuando yo vivía por Somaipata En un pueblito de acá de Santa Cruz, una provincia Vamos apretando Yo veía que en el pueblo muchas mamás hacen muchísimas dietas Muchísimas dietas para bajar de peso, sobre todo la panza Vamos, vamos Eso, no se rindan ahí Ya Descansen Ya me quemó Siempre digo que es el mejor para bajar la barriga Pero siempre va Acompañado de una buena alimentación Siguiente Vamos Ahí Elevaciones de pierna Apretando muy duro el abdomen No traten de hacer así ¿Ok? Su espalda tiene que estar pegada al suelo No se tiene que arquear Ahí Eso Sube no mucho pero apretando Aprieta Bueno y les contaba que Que allá por Somaipata entonces Hacían diferentes dietas Una de esas era Los jugos verdes en las mañanitas Que apio, que manzana verde Uy, un montón de jugos verdes Eso Descansen Este es uno de los mejores estiramientos para abdomen Pueden realizarlo Nos vamos a preparar para el siguiente ejercicio Pueden hidratarse Bicicleta al pecho Ahí Uy Este me encanta Si eres mamá y te cuelga la pancita Es importante que tú Empieces a comer más saludable Los ejercicios son importantes Son muy buenos Pero la verdad es que Así solos no funcionan Si te vas a comer Un montón de pan De refresco De café Con azúcar No te sirve No te conviene Nada de gaseosa Nada de Coca-Cola Ya Vamos, vamos Por eso digo que es el mejor Apretando abdomen No se tiene que doler Bien Descansa No te tiene que doler la espalda En ese ejercicio Ahora vamos a volver Al primer ejercicio que hicimos Porque pues Diseñé esta rutina especialmente Volvemos Para ustedes que son mamá Hagan este ejercicio por 30 días Esta rutina Y me cuentan Cómo les va Bien Vamos Vamos Eso Apretando la pancita Apretando Bien Vamos Bien Eso Eso Vamos Ay No se rindan A su ritmo Pero no se rindan Quédese hasta el final Vamos Tres segundos más Ya Uff 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 Tomen agüita Porque estos si matan Vamos Volvemos Elevación de pierna Les juro que Mañana no va a poder Ni levantarse de su cama Ni reír Siempre Siempre Que ustedes Le pongan muchas ganas Al ejercicio Ok Traten de hidratarse Más Todos los días Como les digo Nada de Nada de Frituras Si ustedes quieren Bajar la panza Nada de papas fritas De aceites refinados De cosas enlatadas O cosas procesadas Uff Si van a comer arroz Tienen que saber Cuál es la cantidad Si van a comer fideos Porque las harinas Aunque ustedes no quieran Te hacen Subir la panza No se si han visto Descansen Hay personas Que les gusta muchísimo El pan Es increíble Todos los días Con pan Vamos Vamos Al siguiente Bicicleta Pero No echado Ahí Eso Apretando el abdomen Ah Ah Este ejercicio Me encanta Es maravilloso Pero la verdad Es que Hace quemar Solo tienes que apretar Duro el abdomen Respirar Normal Disculpenme Si no puedo Terminar Pero necesito Descansar La verdad Es que Estoy tratando De llevar mi cuerpo Al siguiente nivel Y para mí Esto recién comienza Descansen Bien Eso Volvamos Al primero Vamos Vamos a hacer Tres veces Estos tres ejercicios Porque se trata De bajar la panza Tienen que hacerlo Durante 30 días Pueden descansar Un día por medio Durante la rutina Ok Vamos 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 No se arregnan Eso Sigan Eso Eso Bien Por Dios Descansen No se a ustedes Pero yo Yo ya me cansé Ya me cansé Muy bien Vamos a volver A la siguiente Elevación De piernas Si ustedes Trabajan Traten de organizarse Porque yo sé Que cuando uno Llega de trabajar Todo cansado En la noche Aburrido Sin ganas De hacer nada Ni idea Que aún no se va Ni siquiera 20 minutos Para entrenar Lo que tienen que hacer Es Levantarse Más temprano Solo 20 minutos Más temprano Ok Y entrenar Y después Me mencionan En sus historias De Instagram Después de entrenar Postenme Escríbanme En Instagram Déjenme aquí En los comentarios Cuál es su problema Con el sobrepeso Qué ejercicio Les gustaría Realizar Para qué parte Del cuerpo Bien Vamos Vamos Descansamos Descansamos Tomen aire Porque ya vamos A volver al siguiente Muy bien Vamos ¿Saben cuál fue La técnica Que más me ayudó A levantarme temprano? Porque al principio Me daba Mucha pereza ¿Saben cuál fue El que me ayudó? Fue Visualizarme Cómo yo quería Verme Vamos Vamos Concéntrense Cómo yo quería Verme De acá un mes De acá un año De acá cinco meses Mi motivación Para mí Era quererme Ver mejor Tenía una meta Quería En mi caso Aumentar más Amocular Cinco kilos más Y es difícil El proceso Es difícil Lo que más cuesta Descansen Es tener que levantarse Cada mañana Y hacer lo que tienes Que hacer Para lograrlo Muy bien Ya terminamos Esos tres primeros ejercicios Vamos a pasar A uno de los mejores Escaladores Van Apretando el abdomen Les dije Que esta rutina Es solo para mamás Para bajar Esa barriga Y yo sé que así Lo van a lograr Vayan a su ritmo Apretando ese abdomen Su espalda No tiene que estar Arqueada así Ni así Siempre tiene que estar Apretando abdomen Ok Eso Voy a estar Un poquito más arriba Vamos Vamos Ahí Vago Los escaladores Son muy buenos Siempre que apreten El abdomen Siempre que le den duro A esas lonjitas Descansen Estiren Estiren Tomen agüita ¿Saben qué? Si ustedes quieren Bajar la panza Más rápido Tienen que ir al baño Listo Seguimos La siguiente es plancha Plancha alta Si pueden levantar Los brazos Lo levantan O si no Pueden hacer ahí Bajando Los codos Y volviendo A subir Así Así Si pueden levantarlo También lo levantan Ya Vamos Eso Apretando el abdomen Creo que Me voy a sacar Los zapatos Vamos 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 Eso Muchos resbalan Trato de sostener Todo el peso Con mi abdomen Bien Descansen Ustedes tienen Que ir al baño Como les decía Si son estreñidos Necesitan Consumir Más fibra Y la fruta Que tiene más fibra Es la manzana Tienen que comérselo Con cáscaras También para Siguiente ejercicio Plancha con rotación Plancha baja Y mueve la cadera Mueve 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 También en ayunas Pueden tomar Su tecito verde Tiene que estar Caliente el agua No tan caliente Pero sí que puedan Que su paladar Lo pueda Consentir El caliente Un té verde Puede ser mate De coca O té verde O chai Guaraná Lo que tengan Vamos Vamos Se lo toman en ayunas Hacen estos ejercicios En ayunas Conmigo Hacen los ejercicios Para la pancita Luego se van al baño Van a ver Cómo les va a limpiar Toda su digestión Vamos a volver A los escaladores Ya Apretando Y luego se van A su trabajo Se van limpias Porque Si ustedes se dan cuenta Cuando Cuando una O Cuando pone Por ejemplo Una lata De carne Al horno Cómo queda Esa lata Después Para lavar Terrible Llena de grasa Entonces Vamos Vamos Les juro Que Que ya no doy Pero no te rindas Tú puedes Vamos Tú puedes Tú puedes Una más Una más Un paso más Uno Aprieta Vamos Descansa Les juro Que en 30 días Van a quedar Regias Siguiente Vamos a hacer La plancha Alta Ahí Vamos a bajar Con los codos Y subimos Apretando El abdomen También También es muy buena Para los brazos De esta plancha Para esos brazos Flácidos Vamos Tú puedes Recuerda Ale Le decía Vamos Vamos No se rindan Vamos Me quema Si te quema Está funcionando Vamos Apretando Abdomen Descansa Toma agüita Hidrátate Les decía Que cuando ustedes Ponen una lata Al horno Y está Con carne Cuando termina De De salir Esa carne Esa lata Queda terrible Y Que hacen ustedes Siguiente Plancha Con rotación Que hacen ustedes Para lavarla Toda esa grasa Que tiene Le echan agua caliente Es lo mismo Con nuestro cuerpo Toda la grasa Que tienen almacenada Se va a ir Si ustedes Hacen mucho ejercicio Comen bien saludable Cero grasa Porque imagínense Que sigan comiendo grasa Le siguen acumulando A su cuerpo Y el agua tibia Ayuda a limpiar todo El agua caliente Respiren Respiren Llegar Descansen Entonces Agua caliente En ayunas Ya sea con té verde Lo que tenga Muy bien Sigamos Los siguientes Son los escaladores Volvemos Dijimos que lo vamos a hacer Tres veces Van a ver Cómo vamos a quedar De sexy Y para que no les quede Flacidez en la panza Tienen que consumir Proteína Que se encuentra En el pollo Huevo Pescado Algunos alimentos Vegetales Como la soya Quinoa Carbohidratos Vamos por favor Vamos vamos Eso Bien Vamos vamos Eso Ya Ya Descansa Por favor No te olvides Que tienes que hacer Durante 30 días Este ejercicio Si eres mamá No le eches la culpa A tu hijo Mejora por ti Porque tengo mamás En mi programa Siguiente Plancha Plancha alta Con codo O pueden quedarse En plancha Baja Estática Si ya no pueden Como yo Apretando el abdomen Uff Quema Entonces Tengo mamá En mi programa Que entrenamos Con zoom Por zoom En vivo Cuando ellas Tienen tiempo Y también Les ayudo A que Vamos 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 10 segundos más Ya Descansen Vamos Falta el último El último Y listo Gracias por estar conmigo Por entrenar conmigo No se olviden Vamos Plancha con rotación Eso Apretando No te tiene que doler la espalda Por eso tienes que apretar duro el atomi Después de entrenar Conmigo Tomas tu desayuno O tu cena O tu almuerzo No te saltes ninguna comida Es muy importante Si tú quieres que yo sea tu entrenadora Que te dé planes de alimentación Para cada día Que es lo que tienes que comer La porción exacta Solo tienes que ir al link Que está aquí abajo De la descripción Y Y listo Vamos vamos Felicidades Por conectarte Por quedarte hasta el final Gracias Descanso Gracias por estos maravillosos Minutos Que me has regalado Por tu valioso tiempo Tienes que seguir regalando Duro Este entrenamiento Y verás Cómo cambia ¿Vale?